Si se pregunta hasta cuándo continuará esta temperatura en Chiapas, la Comisión Nacional del Agua, Lacunagua, informa que al menos hasta el viernes 11 de febrero. En su pronóstico para las próximas 96 horas emitido este martes 8 de febrero, la dependencia indicó que el frente frío número 28 está instalado en la península de Yucatán. Se está debilitando de forma gradual y que, por tanto, el viernes el ambiente será caluroso durante el día, pero frío por la noche. Las lluvias en Chiapas continuarán este 9 de febrero, pero empezará a disminuir de forma gradual, mientras que el jueves 10 y viernes 11 ya serán aisladas. El pronóstico del tiempo para el estado es de 38 grados la máxima y 7 grados la mínima. Este frente frío, el número 28, ha traído espectaculares atardeceres como este de Tuxtla Gutiérrez, pero también lamentablemente desgracias que ha reportado la Secretaría de Protección Civil. Como 934 personas afectadas, 220 viviendas también afectadas y 20 inhabitables. 13 tramos de vías de comunicación resultaron con daños, así como 3 puentes vehiculares, en tanto que 21 comunidades hasta este 7 de enero estaban incomunicadas. En el dron Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.